Hola, yo soy Betty Rubio. Todos yo creo que nos hemos dado cuenta de lo que sucede con los estereotipos de belleza. ¿Quién es el que pone las reglas? ¿Quién es el que dice quién es bello y quién es no? En primer lugar, los hombres no saben ni lo que quieren. Quieren una morra así. Y ellos están así. Y cuando por fin encuentran a alguien que los quiere con todo y sus defectos, que los cuida, que los mima, quieren una morra así. Y está científicamente comprobado que entre más viejos, más panzones y más calvo es un hombre, más buenas quieren a las mujeres. Y pues lamento decepcionarlos porque por más extraño que parezca, generalmente la mujer no se arregla para gustarles a ustedes, hermosas criaturas masculinas, machos alfa. Todo se ha vuelto una competencia entre mujeres, para ver quién es el que tiene el vato con más feria, el que más le invierte a sus maquillajes y a sus operaciones. Si tú muchacha trabajaste duro y ahorraste mucho para comprarte tus 36D, felicidades, pocas como tú. Operarse hoy en día es una moda y una adicción de todas las niñas desde los 15 años que en vez de fiesta ya piden operación de chichis, de pompis, de todo. Por ahí vi, la otra vez en Instagram, una imagen que decía que no hay mujer pobre. ¿Cómo? Que no hay mujer... Ah, se me olvidó. Que decía que no hay mujer fea, sino con marido pobre. Con marido. Se me ve que hago comillas con marido. Ahora no quieren trabajar para pagarse sus operaciones. Ahora andan buscando patrocinadores. Y generalmente los patrocinadores son esos viejos calvos y pelones y panzones que mencioné hace rato. Los que pagan su cirugía. Para que después, cuando ellos estén con la esposa, otros más guapos y más jóvenes puedan disfrutarlas. Bien por ellos. Se ponen tantas bolas por aquí, por acá, por acá. Y se hacen unos cuerpos de verdad imposibles. Que uno ni con todo el gimnasio del mundo, ni con todas las dietas del mundo, va a lograr jamás en su vida. Digo uno porque pues yo soy pobre y no tengo marido. ¿Quién me patrocine? Se me ve que hago comillas con marido. Lo que sí es muy cierto es de que una morro perada no tiene ningún derecho a criticar a una gorditibuena o gordita. Yo, pues a gordibuenas. Y pues esos mentados patrocinadores, ya después de que las operan y las ponen todas exóticas, exuberantes, se quejan de que los engañan. Y después las morras aparecen tiradas en algún canal o en alguna orilla de la carretera por allá de Sinaloa, con un mosquero en la boca y así. Normal. Es una ley universal. Y pues ustedes saben el bonito ciclo de la vida. Naces, creces, te crece todo menos las chichas. Te opera un buchón, se siente tu dueño, piensa que lo engañas, te mata, te destaza y así. Normal. Casual. Y es que sí es muy cierto que uno puede hacer con su dinero y con su cuerpo lo que quieras. Pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que un hombre, al meterte dinero, ya se siente tu dueño. Porque así funciona, funcionaba y funcionará siempre la naturaleza cavernícola de los hombres. Y bueno, pues en conclusión. De verdad, si te quieres operar, trabaja. Que tu belleza, amiga, no dependa de ningún cabrón. Después de tu cirugía, asegúrate de borrar todo el historial de fotos que subiste antes. Porque después hacen memes del antes y después y como algunas que andan por ahí. El chiste se cuenta solo. Y hombre, si agarran a una bien bonita y bien buenota, asegúrense de analizar y de investigar bien su genética familiar. Porque está cabrón. Y después se andan quejando los hombres de que nacen sus hijos feos. Y demandan a las mujeres como una china que demandaron. Porque nacieron feos sus hijos. Se emperó toda. Y bueno, me voy porque tengo que ir a investigar cuánto cuesta hacerse un cuerpo exuberante y exótico como toda sinaloense que se respeta. Es para una tarea. ¡Gracias!